en Monterrey se llegó a quien hizo lo suyo, llegó a empatar justamente ante un tremendo silencio del estadio y después vino otra vez Nicolás con un gran gol de Córdoba. Algo le pasa a Monterrey cuando va ganando dos a cero. Esto terrible, ¿No? Regular. Ojalá y esté en Monterrey. Este. Cae el primero y le empiezan a generarse los fantasmas en la cabeza, ¿No? El decir, me van a empatar, me van a empatar, le terminaron empatando, pero, y creo que eso es lo criticable para este equipo de Monterrey. Si Monterrey no es capaz de manejar los partidos en su casa, porque no es la primera vez que le empate, más allá de que apareció nuevamente Nico Sánchez, dos goles hoy, veintiocho goles de Nico Sánchez como defensa desde que llegó a México. Impresionante. Realmente creo que Monterrey en la liguilla va a ser. Lo que no se puede permitir. La importancia Dionisio del de este gol que viene. Sí, sí, sí. Lo que no se puede. El tercer gol fue de él, es decir. Sí, sí, sí. Lo metió a base de. Señor Borghetti, ¿Por qué gana Monterrey? Ahora iba a preguntarte. Tiene un buen equipo, tiene jugadores que son determinantes, y y solamente lo gana por eso. Y por respetando. Y porque sufre tanto. No, es que ese es el problema, Monterrey, respetando mucho al pueblo, no puede ser que Monterrey tenga siempre que estar sufriendo yendo contra corriente para ver si gana. Yendo contra corriente, recibiendo igual goles, y hablábamos de un equipo que debe de atacar y debe conseguir más goles que el rival, siempre acaba angustiado Monterrey. Mejora porque el resultado, así lo dice, pero la verdad es que no tampoco es. No es que mejora porque el resultado sirve, simplemente ganó. No, pero por eso, pero que se entiende. No hay mejoría. Pero que se entienda. No, no, pero se no hay mejoría. Pero se salva el trabajo de Alonso. Alonso se lo juega contra la Cruz Azul. Ahí vamos a ver a Monterrey. No se lo juega, se lo juega. No, se lo juega ante Tigres. No, no, no. Ante Tigres. No, no, no. No por lo que acabo de ver. No contra Cruz Azul. No contra Cruz Azul. Hasta Tigres. Creo que ese va a ser uno el gran parámetro. Le van a dar los los dos partidos. Yo por eso. Le van a dar los partidos. No lo van a quitar. Si pierde contra Cruz Azul no lo van a quitar. No lo van a quitar. Pero si pierde contra Tigres. Pero va a llegar ya muerto entonces. Ahí puede pasar cualquier cosa. Pero sabe que lo puede rescatar. Por eso, pero a ver, si no pierde contra Cruz Azul y pierde contra Tigres, puede pasar cualquier cosa. No. Si, ¿Cómo dices? O sea, si no pierde contra Cruz Azul, si le saca el empate. Ok. O a lo mejor hasta gana. Ah, contra Tigres viene claro. O sea, le gana Cruz Azul y pierde contra Cruz Azul se va. No. Por eso, pero entremos a un a un a un panorama. Al otro ángulo. Sí, más o menos medio. Si le gana Cruz Azul y pierde contra Tigres, yo no descarto que no lo pueden echar. Yo pienso que lo pueden echar aún así. No. Aunque gane Cruz Azul. Aunque le gane a Cruz Azul. Tigres es el parámetro. Sí, 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 claro. Bien, pausa y venimos con más porque el señor Borghetti quiere hablar de el líder. Siempre hay que corregir detalles, pero me voy muy contento. La verdad, también por por Memo que ha hecho un gran trabajo y y que dos mexicanos que estamos levantando la mano para ser tomados en cuenta. León se impuso al Necaxa. Muy buen partido. Es mejor León que Santos, Ángel. Pero a ver, respóndeme, ¿Por qué ganó León? Porque es muy eficaz, porque llega constantemente, pero culmina las jugadas, porque es muy repartido, su ataque, porque no depende de que nada más un hombre por ahí a Jalúvez y Estirones haga el gol, porque me parece que tiene buen planteo y uno ven ahí. Y porque desde hace rato es el equipo que para mí que mejor jugar al fútbol. Uf, difieres o con cuerdas con que León es mejor que Santos. No, no, eso. Eso difieres. No, eso ya depende de los gustos. Ah, no, pero creo que León tiene un buen equipo, tiene buenos jugadores, hay que reconocer que el trabajo que hace Luis Montes, el trabajo que hace. Rodríguez. Rodríguez también. ¿Perdón? Rodríguez también. Son jugadores que tratan muy bien el balón, tratan muy bien el balón, y se buscan, o sea, no buscan ser los 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 jugadores que marquen o que se echen el equipo encima, realmente. Andan calientes. Todos los jugadores hacen que este equipo juegue y se vea que son es un fútbol fácil. ¿Por qué gana León, profe? León tiene jugadores de una tremenda calidad. Hoy, el Chapo Montes hizo un alarde de calidad y de técnica y de pases de certeza tremendo. En el día de Batman, así festejó el Júl de León. A ver. Batman. En el día de Batman. Tenta años. De los pocos superhéroes que no tienen superpoderes. Pa' qué? Pa' ti triunfo. Pa' ti triunfo. Hola. Vámonos, eh. Profesor, explíquenos, ilumínenos, glorifíquenos. No, simplemente decirles que esto es fútbol, esta jugada es profundidad pura, es un trabajo exacto de cómo triangular, cómo moverse a un espacio, cómo llegar sin que el rival se interponga. Esto es fútbol, a mí en particular me da mucho gusto por por el Necaxa, por el Santos, por León. Oye, Mario, y cómo desmarcarse, ¿No? Olazo. Que es lo que creo que hoy. Ahora sí. Los jugadores que con qué facilidad se desmarcar. Hablaremos del líder. Pero tocó el rival, no tocó el rival. Señor Burgetti tiene que responder con argumentos. Si Santos es mejor que León, ¿Sí o no? Vendremos con eso. ¿Quién es el líder del fútbol mexicano, señor Burgetti? Santos Laguna. Ah, ¿Por qué? ¿Lo viste en tus ojos ahí? Si lo vi por eso, la pregunta retórica. No, yo creo que no, porque quisiste comenzar hablando del programa con América, el que va en una, el que está en crisis. En crisis, sí, una crisis. Bueno, hay cuestiones este de grandeza, señor Burgetti. ¿Qué le puedo decir? ¿O Santos ya es grande? No. Ah, bueno. ¿Por qué gana? No necesita ser grande. O sea, no. No necesita ser grande. O sea, usted quería que abriéramos con Santos. De rating, bueno. De rating. Porque creo que juega bien, porque tiene un equipo muy vertical, muy dinámico, y eso es algo que en el fútbol mexicano casi no se ve en los equipos. Los equipos en el fútbol mexicano terminan por por pasear mucho el balón. Sí. Dar a veces muchos toques. Es una gran parada de de Jonathan. Penal. 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 Penal muy claro. Se jala, se va al bar y es bien sancionado, bien cobrado. A punto está Jonathan, aunque se adelanta. Uh. Seguramente lo iban a repetir porque se adelantó muchísimo. Al final un golazo de de Lozano que anda. Que gol de lozano. Sigue estando en un muy buen momento. Un gran momento. El gol de Lozano. Y creo que tanto. Este es el Querétaro, como Necaxa, como León y Santos, son de los equipos que están jugando bien. ¿Por qué son? Y sobre todo. A ver, Ángel. Que gusta. ¿Por qué dijiste que León es mejor que Santos? No, 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 no. Desde hace rato. No lo dijiste eso. Sí, es mejor. ¿Por qué? Pero te voy a decir que a mí Santos también me gusta. No, 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 ¿por qué? Es que no me. Porque me gusta cómo ataca León. No, 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 no. Porque es más frecuente a la hora de atacar. Ah, más frecuente León. Porque tiene más variantes, porque me parece que tiene mejor plantel, tiene mejores jugadores. Son dos estilos totalmente diferentes. Tienen Montes un mejor jugador. León es un equipo que toca mucho el balón, que llega en base a a triangulaciones. Santos son muy vertical con Ortega, con con Orrantia, con Lozano, con Castillo, un delantero como Furch, que va de líder de goleo. Y me gusta mucho Santos también. No, 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 no. Eres queda bien, tú eres queda bien, luego te los encuentras en tus relaciones públicas, eres queda bien. Felipe Ramos Rizzo, el arbitraje, malo como siempre, ¿no? No, fíjate. Ah, no, ah, perfecto, entonces nos quedamos contigo. Roberto hace un buen un primer tiempo porque hay exageradas, hay muy poquitas faltas, esto es una falta muy clara que no señala que está cerca de la jugada, ahí viene corriendo, pero no señala una falta muy clara que desaportunadamente aquí amonesta Rodríguez injustamente. Antes no estuvo bien. Juega la jugada, juega la pelota, pero luego tenía que expulsar a Benítez y y ahí sí es cuando tiene serios problemas, porque la calificación de faltas en el segundo tiempo empieza a ser bastante, bastante mala. Aquí amonesta muy bien a a a Benítez, pero luego hay una una patada que que es casi de roja, que por lo menos con la segunda amarilla lo tenía que ver expulsado, pero ya ya no quiere ya no quiere expulsarlo, ¿no? Que es esta, llega demasiado tarde y aquí era la segunda tarjeta amarilla y ya no lo expulsó. Uf. Y el VAR, el VAR participa cuando quiere. Pachuca Solos, ¿por qué Pachuca golea, profesor? Eh, Pachuca fue un equipo muy atacante, muy fluido, y la verdad que Tijuana desde un principio venía dormido. Le metieron los goles en los primeros quince minutos ya iban tres a cero, en los primeros quince minutos. Dionisio Estrada, ¿por qué golea Tijuana? Eh, Cholo, que diga, Pachuca. Porque Tijuana no se defiende bien, porque Pachuca aprovecha los errores, porque también tiene volumen de juego, en alguna ocasión aquí encontrándonos a Jorge Hans, se llama, ¿verdad? Este, el dueño y presidente. Sí. Yo le dije, en este momento no veo centrales como en su momento sí tuvo Tijuana, a la altura de Gandolfi, del propio Pablo Aguilar, pero ayer y no me convirtió. Es un equipo disparo. Mejor adelante que atrás. Y te dijo algo. Bueno, yo le tengo fe, que no sé qué. Perfecto. El tiempo me está demostrando que Brageri no le pisa, no le llega ni a los tobillos, ni a Gandolfi, ni a Pablo Aguilar. El gol que reciba el Acud, luego dos penales, lo decía bien Mario, desde el principio desconcertados, ¿no? O sea, la verdad que es dormidos. Dormidos. Es un equipo, no hay esta diferencia para nada. O sea, yo pienso que Tijuana. No, digo, Cholo no es un equipo que juegue mal. No, pero no sabe cuándo va a jugar bien. No es equilibrado. Igual que Pachuca, mejor adelante. Sí, pero, pero, lo de Tijuana no sabes cuándo va a jugar, es todavía peor, cuándo va a jugar bien. ¿Por qué, por qué golió Pachuca, Ángel? Yo insisto porque Tijuana atrás no tiene un equipo que tenía esa fortaleza que tuvo desde que logró el campeonato, desde que logró el ascenso, tiene buenos delanteros, pero esos delanteros son intermitentes. Igual que el pan. Para el domingo, Pumas contra su papá Cruz Azul y Juárez contra Veracruz, partido que tendremos por 10, bien. ¡Wow! Ahí venimos con más tras ella. Mexicanos por el mundo. Ahí, vendremos con los mexicanos por el mundo. Ven la cerca de Rocker Record, ¿eh?